Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Yanni, este es un canal de Punto de Cruz donde platicamos de telas, de proyectos, de hilos, de materiales y de tópicos relacionados con el Punto de Cruz. Compartimos sobre todo esta afición por esta maravillosa manera de expresarnos y a la vez fomentamos el amor por el Punto de Cruz. Y en esta ocasión quiero hacer mi reporte semanal con un proyecto terminado, pero no nada más fue uno, fueron dos, no fue uno, fueron dos. Entonces, finalmente terminé mis sirenas de mirabilia, que es este diseño maravilloso de Nora Corbett, que se llama Twisted Mermaids, que son estas sirenitas hermanas o gemelas o no sé qué relación tengan, pero se ven muy unidas. Y finalmente pude terminar este proyecto, digo, no eran carreras, ¿verdad? Pero disfruto mucho todas las partes del proceso, inclusive guardar hilos al final. Y terminar, finalizar con un proyecto realizado que me ha dejado tanto en experiencia como en aprendizaje, como en gozo de mi Punto de Cruz. Entonces, esto me pasó desde un inicio con Twisted Mermaids, con estas sirenitas, que fue un gráfico que me mandó una amiguita bordadora maravillosa, Vero, un beso te mando, es una bordadora increíble y es una mujer maravillosa. Y me mandó este gráfico de regalo y les confieso que en general el diseño me gustó mucho desde que fue lanzado, pero había así como elementos que me llamaban la atención, pero como mencionaba en el video anterior, que uno va conociendo los diseños o los proyectos una vez que los bordas. Y vas encontrando todos estos detalles y todos estos tesoros que están escondidos dentro de cada proyecto, que es al momento de irlo bordando que te vas dando cuenta de ello. Entonces, este diseño, les digo, en un principio me gustaba mucho por la simetría de las dos sirenas y las colas y esta parte como de los cabellos así flotando en contraste con la parte de las colas, la unión que tenían las sirenas y demás. O sea, se me hace un proyecto muy lindo, pero es hasta que lo empiezo a bordar que voy descubriendo más y más detalles y me encanta todavía más. Para este proyecto utilicé hilos de rayón que adquirí aquí de manera local. Son hilos de la marca Iris y decidí hacer una conversión basándome en los colores del diseño, pero también estando muy consciente de que no iba a ser una réplica exacta de la gama de colores, porque estos hilos pues no tienen todos los tonos del DMC, ¿no? Entonces, fui buscando así colores parecidos que me llamaran la atención y pues al final mi interpretación varía del diseño original precisamente por esto, por esta diferenciación de los tonos. Este hilo rayón, me sorprendió mucho trabajar con él porque yo había tenido, venía de un proyecto, el Chatelain de Misty Morning Vineyard, que donde había trabajado con un hilo de rayón y realmente no me gustó la experiencia, se me hizo súper complicado, pero en este caso utilicé una sola hebra, en el de Chatelain utilicé dos y siempre bordar con dos hebras, aunque sea por ejemplo algodón o con DMC, se me hace complicado, con rayón se me hace mucho más complicado. Entonces, en este proyecto decidí utilizar solamente una hebra y la tela que utilizo es esta tela de manta de algodón que conozco aquí como lino Picasso, entonces es un count más pequeño y la hebra, la hebra sola del rayón quedaba muy bien, queda muy bien en la tela. Entonces, yo no sé si a lo mejor sería esa combinación del grosor de la hebra con el tamaño de la tela y que nada más fue una sola, ya se cayeron mis alas por acá, que nada más fue una sola hebrita, pero muy a gusto. ¿Quién lo hubiera pensado? Estuve yo trabajando con estos hilos muy a gusto y decidí sustituir tanto los hilos de MC como los Water Lilies, los hilos de seda, como los metálicos, entonces utilicé solo hilos de rayón para todo el proyecto, con excepción de los hilos que utilicé en la piel, que fueron con colores, con hilos de CXC, de poliéster. Entonces, aquí quedó el resultado de estas sirenas. Los avalorios que utilicé también fueron avalorios locales que consigo en las tiendas de bisutería, de estas donde hacen pulseras y collares, entonces fui buscando colores de acuerdo ya a la tonalidad que escogí para mis sirenas, entonces traté de hacer un poquito de contraste y yo pongo los avalorios o las chaquiras ya al finalizar la parte bordada porque se me hace más fácil, si dejo los espacios donde va el avalorio o la chaquira sin la crucecita, entonces quedan esos huequitos y ya una vez que termino toda la parte bordada, pues ya nada más voy rellenando con los avalorios del color. Entonces, aunque son bastantes avalorios, como ya nada más vas llenando huequitos, no es tan complicado. Y a mí me gusta mucho coser los avalorios. Para coser avalorios utilizo un hilo de nylon que es de esta marca, que es Wonder Invisible Thread. Es un hilo de nylon de .004, entonces es un hilo muy delgadito. Y ahorita les voy a platicar qué me pasó con este hilo, que finalmente entre tantos colores y las cuentitas y los hilos, los hilitos de rayón y todo, me inspiré en este hilo de nylon para mi siguiente proyecto. Cosas que tiene una, ¿verdad? Entonces, utilizo una aguja para coser avalorios, es una aguja del 10. Estas pueden ser, o sea, yo las bordo con agujas estas muy económicas, de parisina o de su mercería local, o también la marca John James y también otras marcas de agujas para bordar, venden la aguja para avalorio. Entonces, en este caso, esta es una aguja John James del número 10. Y la idea de buscar los avalorios era encontrar avalorios, tanto que me dieran el color que buscaba, como que el tamaño fuera el adecuado para este proyecto. Entonces, esta tela que estoy utilizando, como les digo, es un lino Picasso, es un caún entre 36 y 38, no es uniforme en la trama y en la urdimbre, pero la variación es muy ligerita y me encanta trabajar. Digo, había estado utilizando esta tela para proyectos tipo sampler, pero decidí aventurarme con los mirabilias, haciendo mirabilias más pequeñitas, porque el caún es más chiquito, y me ha encantado también la experiencia. Entonces, hice también conversión de la piel, porque a Nora le encanta diseñar sus personajes con pieles muy claras. Entonces, a mí me gustan más morenitas y decidí hacerle también un cambio en la piel. La colocación de los avalorios, como les digo, que nada más voy rellenando los huequitos, no siempre es exactamente igual que en el diseño, pero creo que se ve bien. Me encanta esta parte de las colas de las sirenas, cómo contrasta con la parte de arriba del cabello. Y en este caso, debido a los colores que escogí, su cabello se asemeja como a olas del mar, o sea, está como muy azul. En el diseño original, era más verde los tonos, pero yo ahora sí que no fue una decisión muy, muy, muy pensada, sino al azar salió este tipo de azules, que les digo que empecé a bordarla, y dije, parecen olas del mar como que estrellándose contra las rocas, ¿no? Y me encantó este efecto del cabello. Y en la parte de las colas, pues una de las colas también semeja a esta como espuma de mar, entonces me encanta ese efecto, y me toqué un poquito con el tema de que esta cola de la sirena está así como muy ornamentada con los avalorios y semejando espuma de mar, y esta otra no tiene tanto adorno. En el diseño original era como más sencilla, entonces inclusive en el diseño original nada más iba esta hilera de avalorios. Yo decidí agregarle este otro perfilado en avalorios en color dorado, y también le añadí unos cristalitos. Son cristales de Swarovski en forma de florecitas que tenía también ahí en mi stash de cristalitos, y voy ahí coleccionando. Entonces quise darle también ese toque para que resaltara un poquito la otra cola de la sirena, porque sí, veía esta así como muy producida, y esta no tanto. Y al final creo que también esa parte está bonita, o sea, no tiene que quedar todo así muy recargado, pero sí trato de buscarle algún detalle, ¿no? Este caminito así como de pescaditos y las flores o corales o no sé qué traen ahí, le dan como mucho movimiento al diseño. Y les digo que son cosas que realmente de primera instancia no me llaman la atención o no me fijo, o no les pongo así tanto cuidado, pero una vez que lo vas bordando vas descubriendo estos pequeños como secretos que lleva cada diseño y me encanta. La tela está pintada no en dos tonos porque son varios colores, pero sí como dos tonalidades, una parte azul, una parte verde, que también era parte del experimento, tratar de ubicar una de las sirenas en un lado verde y la otra en el lado azul, y creo que le da un toque así como diferente. Me encanta. Me encanta jugar con posibilidades. Al final, como les menciono en otros videos, son nuestros proyectos, es una aventura individual, podemos jugar con combinaciones, con conversiones, con materiales diferentes y a lo mejor toparnos con sorpresas muy bonitas. Y en ocasiones queremos apegarnos al diseño tal cual está porque es lo que nos enganchó en un inicio. Entonces, siempre aboco por tener esa libertad de si deseamos seguir un gráfico al pie de la letra, podemos hacerlo, pero también dejar la puerta abierta para jugar con más posibilidades. Entonces, son mis sirenas, mi proyecto de mirabilia que inicié a principios de este año 2022 y ya es uno de los primeros proyectos terminados para el resumen del año, en enero del siguiente o en diciembre de este año. Entonces, es parte del juego de estarnos motivando. Y también, no sé si les pase, a mí es como una curva de emoción, de armar un nuevo proyecto, de buscar materiales, de buscar opciones, de jugar, por ejemplo, en este caso, con los hilos de rayón, con la tela así volteada, los avalorios, tal, tal, tal. Y entonces, va como creciendo la emoción. Llega un momento en que como que me estanco. Les decía que yo no le veía fin a estas sirenas, por más que bordaba y bordaba. Decía yo, no voy a acabar. Este, y luego por eso me gusta subir fotos de mis avances o de mis proyectos, porque me sirve a mí como un diario para ver que realmente, aunque a veces estamos bordando y sentimos que no avanzamos, efectivamente hay un progreso. Entonces, al ver las fotos digo, ah, mira, sí, sí le avancé, sí le avancé. Entonces, es también parte, les digo, de este juego. Y llega un momento, les decía que en esta como curva de nuestro proceso, del proyecto, que te estancas, que como que dices tú, esto no se va a acabar, te aburres un poquito del proyecto, y luego ya cuando empiezas a ver así la luz al final del túnel, ya le echa uno más ganas, ¿no? Este, creo que es muy común entre nosotros bordadores que falta ya, ya menos, ya ves que es muy palpable la finalización del proyecto, y nos quedamos hasta altas horas de la noche bordando porque hemos de acabarlo, ¿no? Entonces, o no sé si sea solo yo, pero sí me ha pasado en varias ocasiones, que me dice Carlitos, Gianni, ya vente a dormir, y yo, sí, ya voy, una crucecita más, ya casi termino. Y no solo termino, sino hasta lo enmarco. No es el caso en este proyecto porque no he podido conseguir un marco del tamaño, tiene unas dimensiones un poco raras, un poco fuera de lo común, entonces necesito conseguir un marco muy grande, que Carlitos me pueda ajustar, o encargar un marco a la medida. Entonces, estoy entre azul y buenas noches, entre no sé qué hacer, no he encontrado un marco que me llene el ojo, decimos aquí, pero mientras, bueno, pues ya está este proyectito terminado. Ni siquiera he querido, pues ahora sí que plancharlo y tensarlo, porque en base al marco que vaya a conseguir, pues ya preparo, o sea, lo tenso de acuerdo al tamaño y tal, ¿no? Entonces, porque si ya lo tenso desde ahorita, tendría que comprar un marco de acuerdo a la medida y todavía tengo esperanzas de encontrar un marco barato que ya nada más tengamos que ajustarle el tamaño. Pero bueno, después les aviso en qué quedó esta aventura del proyecto de la sirena sin enmarcar, pero ya finalizadas con la experiencia de trabajar en rayón muy, muy a gusto. Me gustó mucho el terminado de los hilos de rayón. Le da ese brillo así bonito, este, como les menciono, no tiene, no utilicé hilos de seda de waterlilis, ni metálicos tampoco, pero creo que no le hace falta al proyecto, bueno, en mi personal punto de vista. Entonces, este, ya quedó finalizado, estoy muy contenta y pues a lo que sigue. Ya al final de todo ese, de toda esa, ¿cómo se llama? Montaña rusa de emociones que les digo que siente uno que no acaba y acabas y acabas y al final terminas. A mí me pasa también que como que me desinflo, como que es esta cruda moral de terminar un proyecto y como que pierde una inspiración, como que está uno muy inspirado y necesitas volver a emocionarte con otro proyecto. Entonces, a mí me toma este, este periodo, platicábamos con, con unas amiguitas bordadoras, este periodo un poquito de duelo, un par de días o incluso a veces un par de semanas en los que realmente no quiero bordar nada porque estoy todavía como con la adrenalina del proyecto que terminé. Entonces, este, terminé este proyecto y tenía un proyecto que había comenzado, este, unos días anteriores y entonces casi, casi terminando este, lo enrollé y seguí en el otro proyecto porque dije, me va a dar el bajón, no voy a querer bordar nada, pero afortunadamente continué con el otro proyecto y lo terminé. Entonces, les traigo otro proyecto terminado. Este, es, este, este gráfico de Rosewood Manor que se llama Kiss to the Kingdom, es un diseño de, de Karen Kluva, la, la diseñadora de Rosewood Manor y me, me lo, este, este es un gráfico que me regaló mi amiga Marianita y ella lo tiene bordado, también lo tiene bordado Manu y entonces siempre me había llamado mucho la atención pero no sé por qué, digo, yo soy mucho de bordar letras y me gustan mucho las letras en los samplers y a mí la parte de las letras en los samplers es algo que disfruto mucho, este, pero en este caso, no sé, como que yo veía el abecedario como raro, como que no me acababa de llenar el ojo. Entonces, este, empecé a bordarlo, les digo, empecé con dos o tres, con tres llavecitas y dije, no, 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 no quiero hacerle las, las letras y resulta que tenía, aquí es donde viene la aparición de, de esta, de este hilo de nylon, tenía yo unos dijes de llaves que compré en Zacatecas y dije, ¿qué pasa si en lugar de ponerle las letras, le, le pego, así como cosí los, los avalorios y los cristales con este hilo de nylon que no se ve, que es invisible, le pego los dijes de las llaves. Entonces, les digo, vuelvo así como a arrancarme a, me empieza a dar vueltas, este, la ardilla en la cabeza y digo yo, ok, busco una tela que le vaya al proyecto, este, había decidido utilizar este hilo de, de Gutterman, es un hilo Solky, es el número 4022 y es un hilo muy bonito, con tonos como moraditos, azules, está, está bien padre. Entonces, dije yo, voy a, utilizando estos dos materiales y mis dijes de llaves, decidí bordar este proyecto y así quedó, sin letras pero con llaves. Entonces, modifiqué también la colocación de los, de los motivos de las llaves bordadas porque tenía este, este, eh, marco y decidí que me gustaba el marco para la tela, para la combinación, para todo el proyecto pero si bordaba todo el proyecto completo no me iba a caber aquí. Entonces, lo que hice, digo yo, muy mañosamente bordé más chico el proyecto, le quité las letras, reduje los espacios así, amontoné un poquito las, las llavecitas, los diseños y, eh, me puse a jugar con, con la colocación de los dijes para rellenar esos espacios donde iban originalmente las letras. Entonces, de este diseño original, este fue el resultado. Con los dijes, estos dijes son igualmente, los, los adquiero en, en una tienda de, de bisutería, de todas estas donde compramos cuentitas para pulseras, collares y demás y son de diferentes modelos, tengo algunos repetidos, pero los fui acomodando y creo que se ve como un proyecto diferente, se ve, se ve muy bonito. No sé, digo, a lo mejor no será el, del gusto de todos, pero a mí se me hace un toque muy original, se me hace diferente, es este mismo tema de las, de las flores y con la ayuda del, del hilo de nylon, pude, eh, coser o adherir todas las llavecitas y aparte, pues, no se ve, este, este hilito, porque también decía yo, bueno, y si en lugar de, del nylon, las, las coso con el mismo hilo o, pero dije, no, 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 mejor así, que se vea más, más sutil y me gustó mucho el resultado de, de este proyecto terminado también, sin mucha planeación, porque ya ven que este año yo no tengo como mucha planeación, sí, muchas ganas de bordar, pero la visión me va saliendo y la inspiración me va saliendo, este, a lo largo del camino, entonces, me encantó, me encantó el resultado, ya también es otro de los proyectos que me dice mi hija que, que me vaya despidiendo porque ya se lo agenció, pero digo, si quiera déjame grabar el video, ¿verdad?, para enseñarlo, entonces, esta es mi versión de Kiss to the Kingdom, de Rosewood Manor, utilizando, en esta, en este proyecto utilicé tela Lugana, que teñí, Lugana 32, con el hilo de, de Gutterman, el Solky 4022, y con muchos dijes, con muchas llavecitas, candaditos, pero creo que este es, a lo mejor puede ser una, una idea interesante, si tienen ustedes, eh, algún proyecto, eh, inclusive hay muchos kits, eh, que vienen con algún dijecito, para ponerlo, este, entonces, también podemos nosotros hacernos de, de dijes, de, de llavecitas, de corazoncitos, y, y añadirlos a nuestros proyectos bordados. Y, bueno, ahora, la pregunta es, ¿con cuál seguir?, no lo sé, pero bueno, en lo que me decido, eh, estos son los proyectos que llevo de momento en proceso, que he comenzado este año, y, que, me encantan, o sea, no es que esté aburrida, no es que no quiera bordarlos, tiempo es lo que nos falta, pero, me encanta, cada uno de ellos, tiene ese algo especial, que, que, que me engancha mucho. En el caso de este abecedario de, de rosas, pues fue el, el tema de la muñequita bordada uno por uno, este, he estado avanzando en los bordes, ya en la parte de arriba lleva un camino de, de rosas así pequeñito, todo este, este borde va, va en esa, con ese estilo. Entonces, eh, tengo que terminar todas las, este bordecito de rositas chiquitas, y las letras, y, y, y ahí voy. Me encanta este proyecto, se me hace un proyecto tan femenino, tan bonito, tan tierno, o sea, todo, me encanta, me encanta. Este es, eh, mi abecedario de, de rosas con la muñequita, vestida de azul, y este es otro de los proyectos que he estado, poco a poco, también, trabajando. Y este es un proyecto que llevo a la oficina, entonces, me acompaña ya, en, en los ratitos que tengo libre, por eso no he podido avanzar así como mucho, o tan rápido como yo quisiera, porque nada más bordo media hora o veinte minutos en él, pero, poco a poco se va viendo el avance. Entonces, otro de los proyectos que también llevo en progreso, digo, es muy poquito el progreso, pero, que también inicié este año, es este sampler, es mi sampler de Scarlett House, este, en este, también son hilos que me encantan, los, los hilos me inspiran muchísimo, y, eh, este, este proyecto lo estoy bordando en, una, este, este sampler de las rosas, está bordado en una Lugana 32, con hilos de seda, eh, DMC, y esta Lugana la teñí con café y té. Este proyecto está bordado en lino Picasso, este, que teñí también, colores un poquito más, más cálidos, y me encanta, o sea, este es un proyecto que tengo años, cada que lo veo bordado, o sea, como que me da un vuelco el corazón y digo, el día que yo lo termine y lo tenga ya enmarcado, qué felicidad, entonces, este es otro de los proyectos que, que bordo también, veinte minutos, media hora, no mucho, pero me encanta. Y, finalmente, el último proyecto que también llevo en proceso, y que también enamorada estoy, es este de Butternut Road, de Marilyn Levitt Inbloom, es el jardín de los niños, y en este estoy bordándolo con DMC, algunos CXC, y la tela es esta tela Lugana, 32, y estoy bordando uno por uno. Aquí voy a hacer una conversión, yo creo que no tan, tan drástica como en otros proyectos, pero por lo menos las, la, la, los abecedarios, los estoy bordando, que eran originalmente en este color como dorado, como amarillo, este, en, en este hilo matizado. Entonces, me encanta, este es un proyecto que yo creo que es el que va a tomar el lugar de las, de las sirenas, porque quiero ya abordarlo, o sea, quiero ya tenerlo realizado. Entonces, voy a dedicarle un poquito más de tiempo, y esto me deja con, con una gran interrogante. El día 21 de febrero, fiesta nacional, es mi cumpleaños, y ya saben que de acuerdo a la tradición, ya ni me dio permiso. Entonces, los invito a celebrar conmigo mi cumpleaños, comenzando un nuevo proyecto. Y la niña, la festejada, la, la princesa del evento, no tiene proyecto para comenzar. Este, he estado comenzando todos estos que, que les acabo de mostrar, que, que me encantan, que enamorada estoy de, de los tres, pero ahorita digo, ¿y cuál voy a empezar en mi cumpleaños? Entonces, y no sé, estoy ante la incertidumbre de qué comenzar, o, o seguir más bien trabajando en estos, en estos tres proyectos que me encantan, y celebrar a mi manera. Entonces, no sé, no sé qué, qué hacer. Ya saben que, mi, mi constante es que brinco, ahí como, me, me, me llame algo la atención, ahí me aviento, o al gordo en tobogán. Entonces, posiblemente, en el siguiente video les muestre el proyecto que comencé, o posiblemente les muestre avances en algunos de estos trabajos en progreso. De cualquier manera, les aseguro que voy a estar muy contenta disfrutando mis bordados, ya sea comenzando algo nuevo, o trabajando en proyectos que actualmente me encantan, y están en proceso, y quiero verlos terminados, y tenerlos, y son proyectos, sobre todo, que, que he, he, he añorado por mucho tiempo. Entonces, siento que, que, que merecen, o merezco yo, verlos, verlos finalizados. Entonces, no sé realmente si vaya a comenzar algo nuevo, o me vaya a enfocar en estos proyectos en proceso. De cualquier manera, la fiesta va a ser el 21 de febrero. Por favor, acompáñenme, comiencen un proyecto. Si, si en algún momento, este, tienen así como el temor de que no, no sé si comenzarlo, ya ni me dio permiso, por favor. Comiencen todo, este, disfruten, diviértanse, aventúrense con sus, con sus bordados. Es una actividad tan individual, pero que estamos compartiendo y estamos haciendo bordados colectivos. Entonces, disfruten mucho. Las invito, los invito a que, a que participen conmigo en este cumpleaños. Ya ni me dio permiso a comenzar todo. Ya, ya les platicaré cómo, cómo pasé mi, mi festejo. Y, creo que es todo el reporte por el día de hoy. Les iba a mostrar algunas de las telas, pero yo creo que lo dejo para un, un video futuro. No los quiero aburrir. Pero ya saben que yo me suelto hablando de Punto de Cruz y se me va, se me va, este, se me va el tiempo. Pero bueno, me dio mucho gusto que me acompañaran, que estuvieran aquí. No les ofrecí un cafecito, por favor. Para la siguiente les voy a, a, a ofrecer la rebanada de pastel y el tequila, por supuesto, o el vodka en mi caso. Pero, qué bueno que estuvieron aquí platicando de Punto de Cruz de esto que nos apasiona tanto, de materiales, de diseños, de gráficos, de hilos, y compartir esta afición y, sobre todo, fomentarla, darla a conocer, invitar a generaciones futuras a que, a que le agarren el cariño y pueda permanecer esta, esta experiencia textil que compartimos. Les dejo un beso, les dejo un abrazo. Les recuerdo, por favor, que, eh, si quieren seguir viendo mis videos, no olviden suscribirse, si no están suscritos. Casi nunca lo recuerdo, pero, por favor, suscríbanse, pongan la campanita, este, denle me gusta, todas esas cosas que hacemos y que nos permiten seguir haciendo videos, este, y seguir compartiendo y echando chal y chisme sobre Punto de Cruz. Les dejo un beso, les dejo un abrazo. Nos vemos en la siguiente. Preparen sus proyectos para comenzarlos en mi cumpleaños y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!